El Virrey Don García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra, se dejó el alma perdida en el valle de Huanchindeo en un viaje que realizó a las tierras del Bajío, pues se sintió prendado de aquel paraje y tan cautivado quedó su señoría que puso toda su influencia de Virrey de la Nueva España para lograr que se levantara en aquel sitio una ciudad que llevara el nombre del título de su condado. Así nació Salvatierra, pequeña ciudad con tal que se baña en caudaloso río y se cingue el cuerpo con la verde túnica de su perfumada suertas. Ciudad niña, ingéndua, transparente. Es como una gota de rocío resbalada del majestuoso Culiacán que en medio del valle se quedó tintilando, bañada de luz. Hermosa perla que el conde engastó en la esmeralda de Huanchindeo. Más, si Salvatierra es la reina del valle no lo era del río cuyas turbulentas aguas la amagaban por los flancos y en tiempos de lluvias con estruéndolas y tiaban incomunicándola por el poniente con los ricos graneros de la hacienda de San Nicolás de los Agustinos, rompiendo la frecuentada vía por donde, a través de Valladolid, le llegaban las ruidosas recuas portadoras de los frutos de la tierra caliente. Y en medio de su coraje envolvía con sus sábanas de cristal a los infelices que trataban de badearlo. El río se había convertido en bestia devoradora de hombres. Todo esto meditaba el hermano Diego de Cristo en su celda, mientras en la paz del tiempo sonaban lentas las campanadas desde lo alto de la torre de El Carmen de donde bajaban con pisadas suaves, de esas que ni despiertan ni dejan huellas. En aquel silencio sólo se oía el rasguear breve de la pluma sobre el pergamino. Fray Diego de Cristo dibujaba. Tan embargado estaba en su trabajo que no sentía ni el rayo de sol que por la ventana ojival penetraba hasta ponerse en su cabeza, ni el ajetreo que formaban las hurracas en los fresnos de la huerta, ni los toques de la campana que lo llamaban al coro a cantar los salmos de vísperas. El sol se ponía majestuosamente entre los árboles y nitidas gasas y sus moribundas luces enrojecían el áspero sallal del carmelita. Ante la amenaza de quedar a obscuras en aquella su celda convertida en taller de artista, Fray Diego de Cristo tomó el botecillo de la marmaja y espolvoreó la fresca tinta. Una vez seco el pergamino, lo contempló largamente. En él aparecía el diseño de un puente con tal acopio de detalles que parecía que, a través de sus bocas se escapaba la bulliciosa linza del vermejo río. Salió de la celda y maquinalmente se encaminó al coro guiado por las voces sonoras de los hermanos carmelitas que con el breviario entre las manos salmodeaban mansamente los cantos de David. En mitad del coro se arrodilló humildemente esperando que el padre prior le levantara el castigo merecido por su tardanza y, cuando esto aconteció, su bien timbrada voz mezclóse al coro mientras sus ojos se fijaban en las hojas de seda del breviario donde en lugar de los salmos, se le aparecía con persistencia tentadora el boceto de su puente. Y cuenta la leyenda que el alma de aquel fraile carmelita se volvió disipada y el demonio del orgullo hizo presa de su corazón. Hecho el proyecto comenzó la construcción del puente, pero ningún maestro de obra, ningún alarife español satisfacía al religioso. Nadie sabía interpretar su proyecto. Una tarde, a orillas del río, entre la turba de albañiles se presentó un hombre alto y rubio diciendo al religioso que él se hacía cargo de la obra con la condición de que, además de la paga, lo hospedaran en el convento. En cambio, él prometía terminar el puente a satisfacción de los padres carmelitas y en el menor tiempo posible. Fray Francisco de la Madre de Dios, encargado de manejar los peones y la gente que voluntariamente se ofrecía para la faena, se oponía a que aquel extraño se hiciera cargo de la obra, desconfiando de su porte y condición, y de su mirada altanera. Mas Fray Diego de Cristo, que nada veía cegado por la pasión que sentía por su obra, cerró el trato una vez que el padre prior, a sus ruegos, consintió en admitir en el convento al desconocido. Y sigue contando la leyenda que de manera admirable, en un solo mes, adelantaron tanto los trabajos que todo mundo se hacía lengua del extraño Alarife. Este se manejaba dentro del convento de modo tal, que incitaba a los religiosos a la indisciplina con su ejemplo altanero. Fray Diego de Cristo ya no asistía al coro ni en la mañana a maitines, ni en la tarde a vísperas. Los silicios estaban en descanso, los ayunos en suspenso. Hablaba a grandes voces por todo el convento y su blanco escapulario volaba sobre el sallala impulso de sus pasos desmesurados. Los hermanos legos comenzaron a reír y a platicar en el refectorio y la cocina. Por todo el convento se quebrantó el santo hábito del silencio. Se relajó la disciplina y poco a poco el demonio de la soberbia hizo presa del alma de todos los monjes. El padre prior se puso en oración ante la imagen de la madre de Dios. Desconsolado gemían la desierta capilla mientras en el silencio de la noche reposaban todas las cosas. Sus quejas se alargaban lánguidamente y se retorcian como las flamas de los grandes cirios crepitantes que desparramaban su mortecina luz por los altares. Ya la estrella de la mañana iba desapareciendo entre la bruma del amanecer cuando el padre prior seca sus lágrimas y se encamina a la celda donde dormía el extraño Alarife. Abrió la puerta y dirigiéndose al lecho donde este reposaba, lo conminó en nombre de la madre de Dios a que abandonara el convento. Un grito desgarrador agitó las cortinas de la cama, temblaron las puertas y las ventanas de todo el edificio, y en medio de la obscuridad se deshizo la figura de la Alarife. El prior espantado, salió corriendo de la celda y al ruido de sus voces se levantó la comunidad entera que se precipitó por las puertas a buscar al desconocido en el momento en que el río se echaba terriblemente y las vermejas aguas comenzaron a golpear fuertemente las macizas columnas del magnífico puente que el día anterior se había terminado. Fray Diego de Cristo y Fray Francisco de la Madre de Dios se deshacían en lágrimas al ver que su obra tan deseada iba a perderse bajo el impulso irresistible de las aguas. En los momentos en que el puente parecía ceder ante el empuje de la corriente agitada por el espíritu maligno, sonaron en las torres las campanadas del alba y los religiosos arrodillándose en la ribera comenzaron a entonar el ángelus. Ante esas voces se aquietaron las aguas y el demonio, entre un retumbar de rayos, huyó envuelto entre las negras nupes que espesas formaban remolinos sobre el puente, y sus alabidos se fueron alejando por las faldas del majestuoso Culiacán. Sus monumentales altos han resistido el paso de tres siglos y las grandes avenidas del lerma no han sido capaces de aniquilarlo. A la entrada de sus pasamanos, se debiera levantar las efigies de aquellos carmelitas arquitectos que olvidando por momentos sus severas reglas y místicas costumbres construyeron esa obra, enorme oración de piedra que a coro con las sonoras lenguas del río y las alabanzas de los viandantes, se levanta bajo el hermoso cielo que cubre la fértil vega de Wanchindeo. Leyenda extraída del libro. Rincones Michoacanos de José Corona Núñez.